Nos dejan, nos vamos a vivir todo el día Y nos dejan, nos vamos a vivir un poco nuevo Donde podemos ver, nuevo amanecer, de un nuevo día Eso es el más obvio, es que la de vestido negro, con el vestido también que no ha pasado Y nos dejan, nos vamos a vivir todo el día Y nos dejan, nos vamos a vivir todo el día Y nos dejan, nos vamos a vivir todo el día Y nos dejan, haremos todas las nubes del cielo del amor Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será algo que es mi amor Si nos dejan, te llevo la mano, corazón Y ahí nos dejan Ahí nos vamos con tanta belleza esta noche Y si nos dejan, nos vamos a vivir todo el día Y si nos dejan, haremos todas las nubes del cielo Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será algo que es mi amor Y si nos dejan, si nos dejan, te llevo la mano, corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás Y nos olvidamos Y nos dejan, si nos dejan Y nos dejan, si nos dejan, de todo lo demás